Hola a todos, soy Mili Ferreira y este es mi aporte para PopUp, hablando siempre de la educación sexual integral y por sobre todas las cosas de la salud humana. Hoy vamos a hablar de la palabra cisgénero, que viene del origen latín, al menos su perfijo, que significa de este lado, que vendría a ser todo lo opuesto de la palabra transgénero, que significa a través. Esto también tiene mucho que ver con nuestra identidad sexual y cómo nosotros nos sentimos con respecto a nuestro sexo biológico. Las personas cisgénero son personas que se sienten identificadas con su sexo biológico, todo lo contrario que las personas transgénero. Ahora sí, ¿qué representa todo esto en la comunidad LGBT? Bueno, el discurso arranca a imponerse en el lenguaje en el año 1991 de la mano del psicólogo y sexólogo Walmart Zibusch, que había admitido que es importante que las personas cisgénero tengan esta palabra para identificarse, ya que todo el grupo de LGBT, por sobre todas las cosas, el grupo trans, había tomado muchísimo terreno en lo que significa el gran colectivo LGBT. Por otra parte, la académica y feminista Kristen Scott Dixon había anunciado en el año 2009 que preferiría que las personas asuman este rol como no trans para hablar de su identidad sexual con respecto a su sexo biológico, ya que podría dar lugar también a diferentes identidades transexuales. En los últimos años, este titular también generó muchísimas polémicas por todo lo que representa a las personas binarias o no binarias, que esto vendría a ser otra cuestión. Las personas binarias son justamente mujeres y hombres, al menos que se identifiquen de esa manera. Pero después hay otra parte de la comunidad que no se identifica ni con hombre ni con mujer. Esto vendría a ser una persona no binaria. Y la realidad es que muchísimas personas, tanto heterosexuales como bisexuales y homosexuales, siempre buscan un lado afectivo o dasta de atracción sexual por personas de alguno de los dos géneros. Esto generó repudio por uno de los nichos también del colectivo LGBT, que son justamente los intersexuales. Las personas intersexuales son personas que tienen justamente características físicas atípicas a su sexualidad y que en muchas oportunidades necesitan tratamientos médicos para poder sentirse orientados sexualmente con su identidad de género. Desde la llegada de este término en 1991 hasta el día de hoy siguen habiendo cambios, controversia y por sobre todas las cosas sigue evolucionando el modo de identidades sexuales y otras variantes en el mundo de la identidad sexual para todos los seres humanos. Lo más importante de todo esto es tener en cuenta el respeto con el otro y por sobre todas las cosas la tolerancia. Soy Mili Ferreira y síganos en Popup para ver más contenido, salud, ecología y demás.